mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal que es la curva epidémica que conocemos ya es la que nos ha estado guiando el seguimiento de la intensidad epidémica recordar que esta curva epidémica lo que representa es la ocurrencia de casos nuevos detectados y estimados es todos los casos que son confirmados más una proporción de los que se detectan por síntomas y aún cuando no tengan un resultado asumimos que un porcentaje de ellos que podemos calcular cada semana y calculamos cada semana corresponden a casos confirmados de COVID por eso le llamamos estimados y lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento de 11 por ciento en este momento 12 por ciento y siguiendo el patrón general de comportamiento de la epidemia podemos suponer que terminaremos la semana con un 15 a 18 por ciento justo lo que mencioné el martes pasado y en la semana previa terminamos con 15 por ciento 1 por ciento de los casos estimados son casos activos representan el fenómeno epidémico activo lo demás son toda la suma de casos históricos que hemos tenido desde que inició esta epidemia en méxico el 27 de febrero de 2020 ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario